buenas a todos bienvenidos a mi canal soy de cagamers en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego diablo inmortal y hoy estaremos viendo un poco lo de la actualización va el pequeño parche que nos vino de diablo inmortal el juego diablo inmortal que estaremos trayendo aquí en este vídeo bien que como ustedes saben ya se termina prácticamente hoy después del reset o sabía 6 de julio y prácticamente luego del reset que dependiendo de los servidores variará un poco el horario que les toca a ustedes bien pero tendremos la finalización de la temporada del pase batalla los a la temporada 1 y estaría llegando mañana estaría iniciando lo que es la temporada 2 del pase batalla que ya tuvimos una buena actualización un pequeño parche que ya sabemos por una publicación un anuncio de perra dar en red y de que el parche se estaría dividiendo en dos que con este parche lo que estarían haciendo prácticamente es traer el pase de batalla y unas cosas del pase batalla con las recompensas que nos estaría dando y también traer algunas soluciones a problemas encontrados en el juego que estarían resolviendo tanto para celulares como para la versión de pc bien no tenemos toda la información de que no se estaría trayendo esta actualización ya que más a fines de julio estaría llegando la segunda parte del parche como le digo lo vivieron en dos bien y ahí nos estaría trayendo algunas cositas porque son más detalles del pase de batalla de la temporada 2 y nuevo evento o nuevos eventos y nuevo contenido del juego diablo inmortal estaría llegando a fines de julio no sabemos todavía bien cuando el prometido perra dar prometió que en estos días prácticamente estaría trayéndonos más información de que traerá está este gran parche que será a fines de este mes y bueno esperemos que llegue que los desarrolladores se estén dando cuenta de que la mayoría de los servidores muchos jugadores están dejando de jugar lo que estamos quedando los que están quedando quizás somos los que más nos gustó el juego o algunos habrá ido por algún otro tema falta de tiempo y eso pero bueno o sea es una realidad que el juego ha mermado en la cantidad de jugadores que tiene en varios servidores bien quizás no sean todos pero en algunos servidores que yo he estado mirando han bajado la cantidad de jugadores y esto debería ser una señal para blizzard de que quizás no están yendo por el buen camino porque mucha de la comunidad de diablo inmortal no está acostumbrada al tema de las microtransacciones de los juegos de dispositivos móviles yo llevo prácticamente siete años jugando a juegos de celulares y bueno estoy bastante acostumbrado a lo que son las microtransacciones por eso no me pareció nada descabellado o sea el pase batalla y eso está dentro de los rangos normales que vemos en otros juegos del tipo o sea del género y por lo tanto yo no lo veo tan descabellado pero bueno es una realidad que por ejemplo en algunas cosas como puedan ser no sé las cimeras legendarias podríamos tener alguna que otra forma de conseguirlas gratis bien porque o sea conseguir una al mes en la tienda de los haces es una locura y bien también podemos conseguir alguna otra en el tema de participar de las sombras o sea lo que es la guerra de las sombras y eso al inscribirnos podemos conseguir esa cimera legendaria pero ahora son dos o tres o cuatro y no quizás no sean tan buenas o sea no es tan buena idea quizás podríamos conseguir más para poder este conseguir mayor cantidad de gemas legendarias y que los jugadores free to play no se vean tan afectados en este tema bien un poco algunas cositas que trae porque esa que captura de lo que nos traía la actualización bien algunas algunas descargas que estaba haciendo por ejemplo recursos de equipo 2 megas de actualización luego tenemos en el bosque oscuro tenía 5 megas de actualización en el mar de sasar tenía 0 meados ahí no hubo actualización aparentemente no habría nada luego tenemos por ejemplo en el progreso de web más recursos recursos generales vaya antigua recursos de sonido recursos de clase recursos de clase nuevamente bien la actualización nos llevaría 105 megas o sea es donde obtuvo una mayor actualización el juego luego tenemos por ejemplo en recursos de equipo 2 megas en el bosque oscuro 5 megas déjenme ver algo más acá tenemos otro por ejemplo en la biblioteca de suelto un culen tenemos la cámara secreta fin de la destrucción bien esos eventos con la actualización actualizados perdón la actualización sería de 6 megas y bueno en belif en creo que es también una actualización de 2 megas con nuevo contenido hay unas actualizaciones corrección de errores y esos detalles bien por lo tanto esta actualización que hemos recibido ahora no es tan grande soluciona problemas tras el pase de batalla temporada 2 y tenemos que esperar más a fin de mes que llegue el parche más grande que ahí si nos estaría trayendo por lo que tenemos un nuevo evento o nuevos eventos y ahora quedar igual pase batalla seguramente va a estar el mismo precio vamos a tener el pase batalla gratuito con nuevas recompensas me imagino que van a estar actualizadas luego vamos a tener el de pago el de 4 con 99 dólares que es el pase batalla común y lo vamos a tener el pase batalla coleccionista que es de 14 con 99 eso habrá que ver cada uno comprará el que el que quiera yo creo que con el pase batalla de 4 con 99 ya es suficiente pero bueno si alguno quiere comprar el de 14 con 99 ya será el tema de cada uno cada uno sabe que hace con su dinero bien sabemos que el pase batalla como les decía estaría terminando hoy al reset bien y estaría empezando la temporada 2 y a ellas podríamos ver más detalladamente que nos traerá esta nueva temporada hay unas cositas que podríamos ver en el pase de batalla nuevo nuevos eventos opción de cambio de clase bien habían prometido que estaría llegando el cambio de clases a poder cambiar de una clase a otra por ejemplo no sé soy necromancer y quiero cambiarme a monje o me quiero cambiar a cazador de demonios oa bárbaro porque ya me cansé no me gusta más el personaje que elegí bueno poder cambiarte de clase este de forma gratuita ojalá que no encaje en nada de pago que sea de forma gratuita y que podamos mantener todo nuestro progreso en ese sentido o sea por ejemplo nos traen el restablecedor de talentos por decirlo de alguna forma hay un restablecimiento de unos talentos ahí que podemos tener el de casa tesoros y todo eso que es gratuito nos dan uno gratis así que habría que ver quizás el poder cambiarnos de servidores estaría bueno que llegara a diablo inmortal o sea cambiarse un servidor a otro por ejemplo no sé el servidor que estoy actualmente se murió o prácticamente está teniendo unas jugadores o sea prácticamente las ballenas no tienen completamente controlado y me quiero ir a otro servidor o empecé en un servidor mal y no me gustó bueno poder irnos a otro donde tengamos amigos conocidos o lo que sea bien funciones de servidores a que van a funcionar servidores para que los servidores que ya estén prácticamente muertos o que estén poco poblados se fusionen entre sí y le den nueva vida a ese tipo de servidores tener o sea que los jugadores gratuitos o sea los jugadores free to play puedan obtener más este simelas legendarias eso estaría muy bueno que llegara o sea que se incremente de forma considerable la tasa de la caída de la de la legendaria tanto no sé equipamiento legendario como gema legendaria eso estaría muy bueno como ya todavía no lo tenemos 100% confirmado pero en estos días tendremos más información y esperemos que vayan por este rumbo no sé si el límite de cuatro jugadores en el contenido de la mazmorra que se rebusca a dos jugadores había que ver porque esto es alguna cosita y un detalle que anda por ahí en la vuelta pero veremos a ver qué nos traen de forma definitiva y bueno no sé qué hará ver eso y posiblemente el costo del pase batalla que en 4 con 99 y en 14 con 99 el de coleccionista esperemos que lo bajen porque para mí sería mejor sobre todo el de 14 con 99 lo podrían poner a 8 oa 9 con 99 bien que esté el doble o sea en vez de 14 que le bajen no sé 3 dólares que que el nuevo 99 4 más en realidad 5 dólares porque quedaría de 14 con 99 a 9 con 99 y por lo tanto quizás más jugadores que tengan esos 9 99 se animarían a comprarlo bien a comprar ese pase batalla al reducir un poco el precio bien o sea porque en realidad no sé creo que las recompensas que te dan no amerita pagar 14 con 99 a pagar 10 dólares más no sé si lo amerita creo que no estoy casi seguro que no por lo tanto la mayoría va por el pase de batalla de 4 con 99 casi ninguno se compra el de 14 pero bueno estaría bueno que lo reduzcan el precio que pasará a 10 dólares y creo que hay más jugadores se lo compraría así que habrá que esperar habrá que ver y bueno no sabemos muy bien como le digo todavía no sabemos a ciencia cierta a 100% si hay algunas cositas que andan por ahí hay una información que andan en la vuelta creo que hablamos acá pero no tenemos todavía la información total de qué es lo que estaría llegando bien lo que sí tenemos 100% confirmado es lo que llegaría un nuevo evento en el juego y luego del pase batalla que estaría se estarían solucionando varias varios temas bien y que se estaría dividiendo el parche de esta actualización en dos que seguramente puede ser que al ver que la comunidad reaccionó de una forma tan negativa y al ver que muchos jugadores están yendo del juego estén haciendo cambios para tratar de apalear o tratar de revertir esta situación bien no quiero alargarlo más el vídeo espero que les guste muchísimas gracias por todo si es así suscríbanse al canal den like y compartan eso más o menos un poco lo que sabemos sobre esta actualización hay una cosita que se viene ya las tenemos disponible en el juego y otra tenemos que esperar hasta más avanzado julio no sé si la tercera semana o la última semana de julio habrá que ver tendremos que estar atentos y lo traeremos aquí en el canal ni bien tengamos más información sobre que nos traerá la nueva el nuevo parche o el parche definitivo que tendría que estar llegando este mes a diablo inmortal y